Hoy os traigo unos buñuelos deliciosos que voy a hacer con una manzana y poco más Hola y bienvenidos a mi cocina El resto, ingredientes sencillísimos de fondo de despensa Mirad, le voy a poner 165 gramos de harina de trigo de uso común 50 gramos de azúcar 125 mililitros de leche entera 20 mililitros de aceite de oliva suave Un huevo grande Un poco más de medio sobre de levadura química tipo royal, son 8 gramos Y una pizca de sal La mezcla es muy sencilla, pongo el huevo en el recipiente Añado la harina Azúcar Aceite Leche Levadura Y una pizca de sal para potenciarle el sabor Y mezclo bien No se necesita ni siquiera una batidora En un momento La mezcla hecha Sin ningún grumo Mirad, queda la textura Como de una natilla espesa Punto corbata se le llama ¿Veis? Cae en cinta Solo me queda pelar la manzana Rayarla Y añadirla a la mezcla Así que quede bien integrada En la masa Y ya todo preparado Una bandeja con papel absorbente Dos cucharas Y aceite abundante de girasol En una sartén honda En cuanto empiezo a humear Bajo la temperatura A fuego moderado Y con la ayuda de las dos cucharas Voy poniendo Porciones de masa El asarte Así de esta manera Unos cuantos Los que quepan Pero si sobrecargarla Las voy volteando Para que vayan dorando Y haciéndose por las dos caras Y en cuanto estén hechos Los paso bien escurridos Al papel Una tanda más Así dejando caer la masa Sobre el mismo sitio Ella solo se expande Y como siempre se ha hecho Y como siempre se ha hecho Al estilo clásico Al estilo clásico Antes de que enfríen Aún en templado Los voy emborrizando En una mezcla De canela Y azúcar Pues mirad 24 frutos de sartén Y también como se les dice Como se les dice popularmente Han salido con este fruto Con solo una manzana Ya veis que esponjosos Y buenísimos Si os han gustado Dedito para arriba Podéis suscribiros a mi canal Y dejar cualquier duda O comentario Muchísimas gracias Como siempre Por estar aquí Y que los disfrutéis Y que los disfrutéis